¿Qué tal? Soy Roberto Díaz Guerrero y esto es un avance de lo que hablaremos esta tarde en la transmisión en vivo de Claro y Directo. Vamos a retomar por supuesto todo este asunto que tiene hoy en la agenda nacional e internacional la relación con los Estados Unidos. ¿Le tenemos que creer a Trump? ¿Se puede confiar en un presidente como Donald Trump en los compromisos que se hizo? ¿Qué garantía tenemos los mexicanos de que no mañana amanecerá de un humor o con una información y lanzará un Twitter con una nueva amenaza? Por lo pronto hoy en la mañana y el sábado y el domingo lo hizo, volvió a lanzar amenazas en otro nivel pero amenazas. ¿Qué tiene que ver esto que estamos viviendo hoy con Estados Unidos y lo que Estados Unidos está enfrentando en materia comercial con China o en su disputa comercial con Europa? ¿Qué tiene que ver y por qué nos está afectando? Lo vamos a analizar hoy en la tarde. Vamos a analizar también este entramado de corrupción en el que está metido Emilio Lozoya, Odebrecht, OHL y el más reciente estudio que ha presentado sobre el tema mexicanos contra la corrupción. Por lo menos este fin de semana ha surgido otro caso, ya saltó la primera residencia de quién sabe cuántas en Ixtapa. Vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar también de los efectos de los recortes presupuestales porque siguen sintiéndose los efectos de recortes presupuestales por todos lados. Está pegándole al tema del combate al dengue, le está afectando al tema del combate de incendios forestales. Conafora ha reportado que tiene o tenía un solo helicóptero para combatir incendios forestales y está a la venta. Ahora tienen que rentar helicópteros para combatir incendios forestales. Los hospitales del Issste están pasando literalmente aceite, no tienen dinero para lo básico y para lo elemental, están recortando personal. Y en algunos estados, como en Tabasco, llevan tres personas muertas por un problema de una bacteria agresiva en un hospital de alta especialidad porque, igual, no hay dinero para mandar a hacer la limpieza adecuada. Ese es un asunto que se debe abordar con la mayor oportunidad. Y hay zonas del país que están atravesando por una crisis que tiene que ver con movimientos políticos, laborales y económicos y que se van, se están a punto de convertir en especie de pueblos fantasmas. Y me refiero al caso de Matamoros. Va a ver usted qué datos hay sobre Matamoros después de este movimiento de huelga en donde todo aparentemente ha vuelto a la calma, donde aparentemente todo mundo ganó, principalmente los trabajadores, pero parece que las cosas no son precisamente como parecen. Y esa es nuestra tarea, señalar esas cosas. Los espero en punto de las 2.30 de la tarde. Va a estar bueno el programa. Su participación es importante porque, claro y directo en vivo, la noticia es su opinión. En claro y directo la comunicación es abierta. Los espero a las 2.30.